Alex Samon contraataca. Tras la ofensiva a favor del no protagonizada por David Cameron y sus colegas de Westminster mediante su repentino viaje a Edimburgo, el primer ministro escocés ha querido elevar aún más el tono de euforia de los separatistas. Ante decenas de medios nacionales e internacionales, Samon ha querido desmontar punto por punto los argumentos unionistas. Escocia está a punto de hacer historia. Como país estamos redescubriendo nuestra confianza en nosotros mismos. Como nación estamos encontrando nuestra voz. Enfrente tenemos al señor Cameron, que ayer decía lo mucho que respeta a Escocia y a los escoceses, mientras por detrás sus asesores financieros estaban ocupados tratando de convencer a la gente de negocios de que dijeran cosas negativas sobre Escocia. A falta de siete días para el referéndum las encuestas oscilan permanentemente, pero dando siempre opciones a ambas posibilidades. Hay cerca de un 15% de indecisos que a la postre resultarán definitivos. Mientras se disparan las cuestiones sobre el futuro de la Libra, los bancos británicos afincados en Escocia o el impacto que la independencia podría tener en Irlanda del Norte. Aspectos que dejan bien a las claras que hasta ahora Londres no veía de verdad factible la victoria del SIG. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!